Y con estilo y calidad Busco a quien querer y olvidarme del ayer Busco a quien amar y de nuevo quiero empezar Aquel amor bonito que tumbé ya se me fue para no volver Aquel amor hermoso que amaba ya se me fue y no se que hacer Ya se me fue y no se que hacer Hoy voy a brindar ya no quiero mas llorar Volver a reír y mis heridas sanar Con alegría yo viviré y de la vida me gozaré Disfrutaré junto a mis amigos todos los amores conseguiré Todos los amores conseguiré Voy a Ricardito Chinón y arriba a R. Che Todo por el anizo colorado ¡Gózalo, gózalo! Vamos Rocky Smith De esa batería Con sentimiento de amor Busco a quien querer y olvidarme del ayer Busco a quien amar y de nuevo quiero empezar Aquel amor bonito que tuve ya se me fue para no volver Aquel amor hermoso que amaba ya se me fue y no se que hacer Que se me fue y no se que hacer Mucho tiempo nos gustamos que nos hicimos amigos Juntos vivimos un noviazgo y ahora el amor es un fracaso Mucho tiempo nos gustamos que nos hicimos amigos Juntos vivimos un noviazgo y ahora el amor es un fracaso Luis, Pacundo Ríos y arriba José Sabal Mucho tiempo nos gustamos que nos hicimos amigos Juntos vivimos un noviazgo y ahora el amor es un fracaso Mucho tiempo nos gustamos que nos hicimos amigos Juntos vivimos un noviazgo y ahora el amor es un fracaso Y vamos Ruth Noemí, toda por Banda Marca Juntos vivimos un noviazgo y ahora el amor es un fracaso ¡Ey, ey, ey, eso!